Bueno, acá nos encontramos nuevamente con... Andrea Gianni Muñoz, Romina Coasolo. Ustedes son miembros de la Asociación de Profesionales Italianos. Más o menos hace cuánto que están trabajando? El año pasado estamos trabajando conjuntamente con toda la asociación y venimos hoy a confirmar el compromiso que realizamos en noviembre que es mancomunar fuerzas profesionales desde Argentina para Italia. La idea es justamente interrelacionar, sumar fuerzas profesionales y empresariales desde Italia y de Argentina. ¿Y cuáles son sus expectativas para la asociación para este año y los próximos años? Es decir, al corto y al mediano plazo. Tenemos bastantes expectativas en torno justamente a la interrelación profesional y de que tengamos en la asociación un grupo, una estructura para recepcionar cualquier proyecto que algún profesional o empresario italiano necesite para desarrollar en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Realmente esperemos que se puedan repetir estos encuentros y efectivamente vernos de nuevo en el próximo encuentro de la asociación de profesionales italianos. Estamos muy agradecidos por todos nuestros invitados, todos los que convocamos, que forman parte de este encuentro y responden muy bien. Así que bueno, estamos muy contentos por eso. Bueno, muchísimas gracias entonces. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias.